Desnúdate de todo concepto y sumérgete en las páginas de este poemario. Abre tus sentidos y siente, porque el amor es sobre todo acariciar el alma y el cuerpo, es cuestión de piel. Así se llama el poemario de nuestra amiga y poeta Rita Monge, que presentaremos el próximo jueves 8 de abril en el Trotaleo Los Jueves. Los poemas contenidos son besos escritos inundados de luz clara y transparente. Simplemente una maravilla, aunque el poemario no es solo cuestión de piel, es también cuestión de corazón. Alberto Morate La piel de este barrio se espera el próximo jueves. Hasta entonces, gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!